Continuamos con Noticias Globovisión Espectáculos contándoles que este viernes se llevó a cabo la pre-venta de Invershow, una empresa que continúa apostando a nuestro país con la producción de los mejores eventos. Estamos aquí con ver a nuestros clientes, a todas estas personas que estuvieron con nosotros. Todo lo que fue esta tarde de sorpresas, muchísima música y por supuesto una tarde acompañada de toda la prensa nacional. Recordemos que Invershow es una empresa que se ha caracterizado por realizar los mejores eventos en nuestro país en cuanto a fiestas privadas, festivales, parques temáticos, protocolo. Todo esto lo hace posible Invershow. Nosotros pues celebramos también con esta empresa que continúa apostando a nuestro país y vamos a disfrutar y a conocer un poco de lo que se vivió esta tarde en el siguiente material. Continuamos con el cantante Adrián Guacarán, quien se hizo famoso cuando de niño le cantó al Papa el Peregrino en 1985 durante su visita a Venezuela, que falleció la noche de este jueves por razones de salud. Veamos la nota ahora sí. La esposa del cantante, Sheila de Guacarán, informó que él padecía de insuficiencia renal y tuvo dificultades para conseguir los medicamentos. Contó que la enfermedad fue repentina pues se le diagnosticó el sábado pasado. Era proveniente de una familia de músicos y nacido en Caucagua, en el estado Miranda, el 31 de agosto de 1973. Guacarán comenzó a cantar en la escuela a los cuatro años de edad, ganó festivales folclóricos y a los siete años grabó el disco denominado Soy Criollo. Guacarán se hizo famoso cuando con apenas nueve años cantó ante el Papa Juan Pablo II. Por ello, en víspera de la canonización del sumo pontífice, Globovisión entrevistó al artista en el año 2014 para que contara su experiencia. El sacerdote que andaba acompañándome me iba diciendo algunas cosas, que mira, que tienes que hacer una reverencia cuando esté delante de su santidad Juan Pablo II. Entonces yo llegué y él me iba diciendo y yo iba escuchándolo, pero fue tanta la emoción de aquel encuentro que se ve pues cuando él abre sus manos y yo apenas hice una pequeña reverencia y yo también abrí mis brazos, o sea, él abre sus brazos, yo extendí los míos también. Yo me paré con mucha seguridad, canté, hay un gesto donde yo hago que yo le dije a mi mamá, si se llega a dar la oportunidad y yo canto, y me ponen en la televisión, yo llego y voy a hacer un gesto para ti en ese momento, ese gesto era así, con mi corazón le estaba cantando. Antes de su enfermedad, Huacarán, de 44 años, seguía cantando de manera independiente y aparte enfocó su vida a trabajar para una fundación llamada Peregrino Juan Pablo II, en donde ayudaba a las personas de la tercera edad. Amigo soy, soy amigo. Con esta triste noticia llegó el momento de despedirnos, de recordarles como siempre nuestra página web para que puedan ingresar y ver todas nuestras informaciones, www.globovisión.com, también nuestras redes sociales, arroba Globovisión, arroba Espectáculos Pisos Bebé y arroba Claudia Suárez F. ¿Qué pasa?